Junto al estratega paraguayo también llegaron como refuerzo Julio Herrera, David Robles, Adalit Terraza, Santiago Arce, Jairo Yang. Este último tuvo que salir a péstamo con destino a Real Santa Cruz. El proceso de Godoy solo duraría dos meses, llegando a ganar dos partidos, consiguiendo dos empates y perdiendo en dos oportunidades. Llegaría el turno de Claudio El Pampa Viaglio. El estratega argentino también tuvo su paso fugaz por la institución millonaria, disputando cinco partidos, ganando dos encuentros, empatando en dos oportunidades y cayendo una sola vez. La dirigencia de Albuy se empezaría a tomar decisiones drásticas con el primer plantel. En mayo de este año eran apartados del equipo el arquero Carlos Mosquera, los defensores Mark Elmumbá, Nelson Cabrera y Enrique Flores, el mediocampista William Parra y el delantero Marco Riquelme, para así dar paso al proceso encabezado por Oscar Villegas y con el proyecto de darle prioridad a sus jugadores jóvenes. Villegas asumía de manera interina la dirección técnica, que tras 19 partidos con el primer equipo, el entrenador nacional consiguió 10 victorias, 4 empates y 5 derrotas, hasta dar paso a Rodrigo Benigas que llegaba como una apuesta de la directiva. Benigas solo dirigió cuatro partidos, consiguiendo una victoria, un empate y dos derrotas. Lo cierto es que el conjunto de la banda roja terminaría la temporada de la mano de Oscar Villegas, logrando el podio con 57 puntos en 31 partidos disputados, consiguiendo 16 victorias, 9 empates y cayendo en 6 oportunidades, teniendo a Dornis Romero con 24 tantos como el máximo goleador de la Liga Tigo. Tigo Sports.